Ojo cuidado porque se han revelado datos muy importantes sobre One Piece, ya que Ichiro Oda ha respondido a 10 preguntas sobre la trama. Como por ejemplo, ¿cómo es capaz Luffy de sacarse unas gafas de la nada? Y ya os digo que aunque parezca una tontería, la respuesta tiene mucha profundidad. Preguntas relacionadas con Dragon e incluso con datos importantes sobre Rox di Shebek y Barba Negra. Así que si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes rápidamente te invito a que te suscribas al canal. Más de la mitad de los que veis mis vídeos pensáis que estáis suscritos y no lo estáis. Así que revisadlo y activad la campanita en todas ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. La primera pregunta es sobre el incidente de God Valley, concretamente sobre Figarland Garling. Y a este le preguntan cuán hábil es Garling en combate como personaje, ya que además lideró la ejecución de los piratas en ese momento. Y Oda como de costumbre nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Ya que ha dicho que el poder de Garling tiene una explicación, pero no nos da la razón del por qué tiene ese poder o habilidad. Pero que como uno de los caballeros de Dios, Garling ha participado en incansables batallas contra piratas legendarios. Y que a pesar de ser un tenryubito, posee una fuerza extraordinaria. Ya que además su impresionante habilidad en combate guarda un misterio detrás. Y por supuesto ahora tiene la importancia de estar entre los Gorosei. Nos dice Oda que vale la pena estar atentos a los próximos movimientos de este personaje. Después le preguntan por qué Kobe fue llamado héroe en el incidente de Rockyport. Y Oda dice que se trata de una larga historia y que desgraciadamente no será revelada al menos en la trama principal. Pero nos deja un breve resumen. Cuando Law escuchó sobre la existencia de un poneglyph en la isla Hachinosu, secuestró un enorme barco de pasajeros llamado Rockyport para infiltrarse en la isla. Sin embargo, este barco transportaba al rey y a figuras importantes de un determinado país. Resulta que dicho barco era en realidad una nave de contrabando que realizaba transacciones secretas en la isla de Hachinosu bajo la bandera de ese país. Lo que causó un gran conflicto. Durante el caos, Law se enfrentó a los piratas. Mientras que Kobe y Barba Negra llegaron a Hachinosu con diferentes objetivos. Lo que los llevó a una alianza temporal entre los tres. Como resultado de este incidente, Barba Negra se proclamó rey de Hachinosu. Law consiguió su puesto como uno de los Shichibukai y Kobe fue reconocido como héroe. En el transcurso del incidente, Barba Negra asumió el título de rey de la isla de los piratas. Tomando el trono que alguna vez perteneció a los piratas Rocks. Por su parte, Law entregó al gobierno los corazones de más de 100 piratas. Lo que le permitió ganar reconocimiento. Este evento tuvo un enorme impacto mundial. Y es considerado uno de los sucesos más enigmáticos e históricos. Llenos de misterios aún por resolver. Lo que confirmaría la teoría que os traje ya hace unos días sobre el incidente de Rockyport. Debido a la incorporación de Ryukyu y Fujitora en la marina. Le preguntan a Oda que cómo funciona el reclutamiento en esta organización. Y este dice que el gobierno mundial ordenó a cada nación aliada reclutar guerreros talentosos. Para proteger sus territorios. Creando un sistema global de reclutamiento destinado a fortalecer las fuerzas de combate de la marina. Que en los últimos años el aumento de las revoluciones en varias partes del mundo. Ha hecho crucial reforzar las defensas de cada país. Ya que el debilitamiento de sus fuerzas defensivas. Podría haber favorecido al éxito de los revolucionarios. En la siguiente pregunta le cuestionan si Kuzan al ser un capitán de los piratas de Barba Negra. Tiene subordinados. Y Oda nos dice que así es. Pero no parece ser del tipo que sigue estrictamente las órdenes de Kurohige. Y que para él formar parte de una tripulación pirata es más una forma de vivir con libertad. Que dedicarse a actividades maliciosas. Oda también nos ha dicho cómo funcionan exactamente los sistemas de recompensa de Cross Guild. Y cómo clasifican a los marines. Almirante de flota son 5 coronas. Almirante 3 coronas también. Vicealmirante 5 estrellas. Contra Almirante 2 y Comodoro 1. Oficiales de Capitán hacia abajo 100.000 Berries. Y de Teniente hacia arriba 10 millones de Berries. La siguiente es sobre Shanks y creo que también dará mucho que hablar al respecto. Ya que le preguntan si el Kamuzari que derrotó a Kit de un solo golpe fue enseñado por Roger. O si este es solo una imitación. A lo que Oda respondió. Shanks lo aprendió observando a Roger. Ninguno de los piratas de Roger fue capaz de imitarlo. Todos quedaron impresionados con el talento que tenía Shanks. Un golpe lanzado con el talento otorgado por los cielos al mismo nivel de poder del rey de los piratas. Ante tal fuerza incluso Kit fue obligado a arrodillarse y no pudo resistir. Increíble ¿no creéis? Ahora viene lo interesante porque le preguntan sobre el barco de Kurohige. Y por qué este se llama The Saber of Shebek. Y claro el lector le cuestiona si tiene algo que ver con el antiguo y poderoso pirata. Aunque desgraciadamente Oda no revela nada. Y ha dicho que Shebek es un término usado para un tipo de embarcación. Así que eso podría ser una coincidencia. O no. Este Oda siempre poniéndonos los dientes largos. La siguiente pregunta es sobre Monkey Dragon. Aunque creo que es algo super obvio para todos. Ya que le preguntan si Luffy había convivido alguna vez con su padre. Y claro el mangaka respondió que no. Que en la memoria de Luffy Dragon no dejó muchos recuerdos. Y a diferencia de Kuma. Su posición como líder del ejército revolucionario. Hace que mantener un vínculo de padre e hijo sea peligroso si se descubre. Poniendo a Luffy incluso en riesgo. Me pregunto qué sentimientos habrá tenido Dragon al separarse de su familia. Y qué habrá sentido al ver a su hijo en Lockdown. También le preguntan sobre el entrenamiento de Sabo de esta manera. Sabo quien heredó la mera mera no mi. Puede usar sus poderes con gran habilidad. ¿Qué tipo de entrenamiento realizó para dominar la mera mera no mi? Y Oda contestó. Sabo quien recuperó sus memorias entrena diariamente. Creo que también recuerda varias cosas durante ese proceso que no recordaba con anterioridad. El nombre del emperador de las llamas para él no es en vano. Algo que también creo que es muy obvio. Ya que este no sigue ningún tipo de entrenamiento especial o algo así dedicado a la fruta en sí. Sino que este simplemente es un personaje poderoso por su propio pie. Y que entrena con muchísima regularidad. Pero ojo porque creo que nos dan la pregunta y respuesta más reveladora de todas. Y se trata de cómo es posible que Luffy tal y como pasó en el arco de Wano se saque unas gafas de la nada. Recordad aquel momento donde Oda sutilmente homenajeó al grandísimo Toriyama por ese momento donde Goku le roba las gafas a Roshi. Y el autor de One Piece respondió. La respuesta es porque en ese momento Luffy entra al mundo de fantasía de Nika. Lo que nos revela de una vez por todas que ese poder realmente sí es el poder de la imaginación. Y que Luffy gracias a las características de su fruta es capaz de hacer eso y seguramente muy pronto veamos que muchísimo más. Este vídeo ha sido subido gracias a la traducción de Wanted y Fansub y os dejaré su Twitter en la descripción. Y bueno Nakama hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo los SBS que salieron también recientemente en el tomo 110 del manga de One Piece. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.